No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió Nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si dónde hubo calor, hoy sólo hay frío Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altidez Creemos ser felices y reñimos treinta veces cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonia Doña María Por favor, si después va para el pueblo, por favor vaya hasta mi casa Y échale una miradita a mi hermana Es que está sola la pobrecita y estaba un poco mala Estate tranquila Muchas gracias, doña María Chao, Valeria Chao Y gracias otra vez, doña María No tienes por qué dármela Es un placer Doña María, cuando vea a mi hermana, dígale que le llevaré unas manzanas Chao, Valeria Chao Quisiera que la cara de mi hermanita Tuviera este color ¿Quién es Valeria Donati? Cumplirá 22 años cualquier día de estos Creo que trabaja desde niña La miseria es muy dura Y las dos hermanas quedaron huérfanas desde hace años Desde entonces es como madre de esa hermana Algunas veces se dan estos milagros ¿Dónde vive Valeria Donati? En el país de la música y el canto En el país de la magia y el recuerdo Italia ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué no has tomado nada? ¿Por qué, eh? Ya ves cómo eres, no me haces caso Así no te vas a curar nunca, nunca ¿Una carta? ¿Esta carta es para mí? De América, Valeria De América ¿De América? ¿Sí? Dame esa carta, ya No seas mala, Yana Dame la carta La carta, Yana ¡Dámela! Ay, ya ves Ven, ven aquí Ya sabes que no debes agitarte ¿Quieres que leamos juntas la carta? ¿Qué dices, Yana? La leemos juntas A ver, señorita Valeria Donati Premite Vittorio Maglione Mesico Distrito Federale Señorita Valeria Seguramente Usted no se acordará De mi nombre Yo era muy joven Cuando conocí A sus padres Y su mamá Siempre me pareció Tan buena Tan dulce Tan valiente Que pienso Que usted Ha de ser Muy parecida A ella ¿Quién será Que conoció A mi mamá? Ahora tengo Cuarenta años Una industria En México Que me da Bastante Y una soledad Muy grande Quisiera casarme Con una muchacha Trabajadora Y cariñosa Aquí en México México Hay muchas muchachas Así Pero yo preferiría Casarme Con una mujer De mi país Si usted No se ha Casado Ni está comprometida Ni tiene novio Ni candidato A la vista Dicho sea Con respeto Podría pedirle Que pensara En casarse Conmigo Que estoy loco Pero nunca He pensado Tanto En mi vida Como ahora Que me atreví A dar Este paso Estoy seguro De no Arrepentirme Nunca Le mando Mi fotografía Espero Espero Que no Le resulte Desagradable Claro Que no Soy Como artista De cine Pero Prometo Quererla Y respetarla Toda la vida Usted No se arrepentirá De venir a México América Es muy bella Y México Es Una Ciudad Muy hermosa Para vivir Tiene Edificios Muy grandes Y hermosos Parques En cuanto Reciba Su Contestación Le mandaré Un giro Para los pasajes Y gastos Quiero Decirle Que me siento Muy solo Y quiero formar Un hogar Empiezo A comprender Que a los Que a los Cuarenta Años De edad Conozco Bastante El Tineo Que hace La Casa Registradora Mucho De negocios Y nada De la palabra Hogar Hasta su Contestación Mientras Reciba Tuto El Respeto Y la Y el Aprecio De su amigo Vittorio Marione No está mal Tiene Facha De bueno Te das cuenta Chiana Mucho más allá De la huerta Mucho más allá Del camino Mucho más allá Del mar Alguien Quiere Casarse Conmigo Sí Tiene razón Mucho más allá De la huerta Mucho más allá Del camino Mucho más allá Del mar Alguien Quiere Casarse Con ella Ese don Victorio Dice Renato Que venga A echarle más Queso parmesano Al relleno De los labioles Ey Patrón ¿Viene o no? Sabe una cosa Estaba pensando Ya sé En la carta Que mandó Italia ¿Qué? ¿Ya se arrepintió? No No de haberle mandado La carta a la muchacha No Una y mil veces No Lo que pasa Es que soy un menteroso Le dije que tengo Cuarenta años Tengo cincuenta y cinco Y esa foto ¿Y qué tiene la foto? No debí mandarle esa foto Hace veinticinco años Que me la tomaron Cuando yo todavía era joven Bueno ¿Y qué? A lo mejor la chamaca Es más desabrida Que los ravioles Sin relleno No No, no es posible Ella tiene que ser Parecida a su madre Bien Le tiene ¿Y si es parecida A su bisabuelo Que es más feo Que las chivas Perdieron en el estadio De Jalisco? No Comprende Que no debí engañarla Yo tendría que mandarle Una foto reciente Así como estoy Así todo viejo Así ¿Pero por qué? ¿Por qué le mentí? ¿Por qué? Oiga patrón A lo mejor Esa chamaca Hace años que está casada Y a lo mejor Tiene un chorro de escuincles Sí Tiene razón ¿Verdad? Y a lo mejor Yo aquí Estoy haciendo el estúpido Sí Tiene mucha razón Seguramente Allá en Italia Sí Claro La Donate Se pasea con algún Oragazo Un joven Se está riendo De mí Seguramente No duerme En el pueblo Hay un silencio De gente Que trabaja mucho Más allá En la huerta Crecen al rojo vivo Las manzanas Mucho más allá El mar tirreno Va festoneando Las orillas doradas Valeria Donati No duerme Ella tiene los ojos abiertos Mira hacia la esperanza Valeria ¿En qué estás pensando? ¿En qué es bueno Que hayamos aprendido El español Con aquella Familia mexicana? ¿Y por qué es bueno Que sepamos El español Valeria? ¿Por qué? Porque a lo mejor Nos vamos a América No Es por tener que dejar Italia Que lloras Mi vida Es por eso El llanto Alguna vez Vendríamos De paseo Iríamos A Capri Y a Sorrento Y a Roma Ahí en América Tendrás vestidos Y abrigos Y zapatos De todos colores Irás Irás a un buen Colegio Y comerás Hasta ponerte Gorda Si muy gorda Como Doña Ana Y tendrías Remedios Y cuidados Y yo sería feliz No No serías feliz ¿Por qué? Porque no quiero A Don Vitorio Es por eso El llanto Es por eso El llanto Si Diana Yo no puedo Elegir A quien querer Pero algún día Tú sí Podrás elegir Tú sí Demos gracias A Santa Lucía Y a Santa Rita Y a San Genaro Por acordarse De nosotras Pero sin llantos Diana Sin llantos América Debe ser buena Ese hombre También debe ser bueno Me quiero casar contigo No me abandones Teme compasión La cosa que más temo En esta vida No hay que ser No la pagues Humberto Por favor Ponerle el tocar discos A las ocho de la mañana Pero si es Miquel Aurel Aunque fuera Caruso No me salgas con italianos Ahora por favor Ya bastante tengo Con el Fidero ese Se carga cada problema italiano Es que hay que tener cuidado Humberto Sí jefa Ya sé Los chivatos del edificio Son muy delicaditos ¿Quieres hablar en serio Alguna vez? Firmes Haz de cuenta que tienes Una momia delante Anda tú Que me haces reír Y ya no quiero Óyeme hijo Ser porteros De un condominio De lujo No es fácil Uno debe parecer Tan decente Como los señores Que viven en el edificio Pobre de ti jefa Tú y yo jefe No sabían a lo que se metían Cuando me sacaron De la casa cuna Ahí está Y me parezco a ustedes Por eso mismo Te quisimos Tenías unos ojos negros Tan bonitos Y nos mirabas De un modo Desde tu cunita Como diciendo Llévenme No me dejen aquí Y por eso No debo de poner El tocadisco A las ocho de la mañana No seas tonto Mi tazatuba Para y dure Se ruma El administrador Confía en ti Y en mí Y hay que llevarlo Todo al corriente Y ya sabes Cómo son los dueños Aquí del edificio Son unos apretados Y payasos Con lana suficiente Como para alfombrar Todo el paseo De la reforma Donde tenemos El honor de vivir Tienes que portarte Mejor que nunca Humberto Ya no eres un niño Ya vas a cumplir 27 años Sí, sí, sí Mamá Anda, vas a llegar Darde a tu trabajo Y este te está durando Más que todos los otros Ándale Ve Ve Cuídalo, hija Por favor, cuídalo Lo que hay que cuidar Es al raviolero aquel Cualquier día de esto Le va a dar un patatuz Humberto 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 Don Vitorio ¿Qué le pasa? Mira ¿De Italia? Sí, de Italia ¿De la muchacha? Sí, de la ragazza ¿Viene la chamaca? Sí, viene ¿A casarse con usted? Sí A casarse con un viejo Que le mandó una foto De hace 25 años De cuando todavía era joven Ahora sí que la amolamos No, no ¿Qué amolamos? Amolamos, no A mí me aceptó Me dijo que sí Y eso es lo único Que me importa La muchacha italiana Viene a casarse conmigo Y conmigo se va a casar Qué triste Cierto Es como si nunca hubiéramos vivido aquí Ni vivido Ni trabajado Ni sufrido Allá tendremos que hablar Solo en español ¿Verdad, Valeria? Desde que dejemos Italia Claro que sí Desde que aceptaste Casarte con un hombre Al que Al que no podrás querer nunca ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A veces La gratitud Se convierte en amor ¡Valeria! ¡Yana! La gente de aquí Ha llorado tanto Como nosotras ¡Valeria! ¡Yana! Acuérdate que la caminita Dice que no puede esperar ¡Vamos, muchachas! ¡Dese prisa! ¡Yana! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Se hace tarde! ¡Apúrense! El de la camioneta dice que no puede esperar ¡Vamos! ¡Adiós! Se despide del pueblo La huerta La campiña El mar Adiós a todo lo que fue Hasta ahora suyo Y se va Camino de la esperanza Lleva por equipaje Una sonrisa Lleva por el avión Y en ese avión llegará Valeria Donati Y tengo que ir a la peluquería Cortarme el pelo Rasurarme Sacar el traje que me puse Para el casamiento de Roque Le compraré flores Un montón de flores A ver si eso la distrae Y se fija en las flores Y no en mi cara de viejo Mañana llegará el avión con ella Con Valeria Mañana llegará el avión con mi novia Con mi novia Mamma mia Que bella esta ciudad Anche più grande E le strade Sono più lunghe Più lunghe Si Allora Puesta ser al gusto No, no, no Yo sono italiana No, no, no Allora Si amo mexica No, yo sono italiana No, no Eh Va Habla Español Ah Volio a mangiar en cualquier No, en español No, en italiano Se abrochan los cinturones Por favor Eh Gracias Eh Este Pero avión Nos han tratado Molto bene Por nada Gracias Molto bene No, verdad No Muy bien Muy bien Muy bien Eh 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 Señorita Silvia Buenos días Teresa Pero señorita ¿Para qué se molestó en su vida? Me hubiera llamado por teléfono Y hubiera bajado enseguida ¿Sabe que se me fue la muchacha? ¿Cómo? Si la semana pasada dijo que estaba tan contenta Que hacía tiempo que no tenía una patrona tan buena Ay, pero siéntese, por favor, señorita, siéntese Se fue Y a pesar que hace unos días le hice un montón de regalos Qué desagradecides a alguna gente ¡Tereza! Ya voy Aquí está la señorita del quinto piso Váyase de atenderlo No faltaba más ¿Sabe qué pasa? Iba a prepararle una taza de té bien dulce para que tome el remedio ¿Cómo tiene tanto salicilato? Si llegas a ver de alguna muchacha que busque trabajo, me la manda, ¿no? Ay, señorita Silvia Le aseguro que es un compromiso Porque a lo mejor yo le digo que a la recomendada va a responder bien Y después me hace quedar mal Mire, mientras que no pueda encontrarme una que valga la pena Hágame un favor, ¿no? Tome las llaves y límpienme un poco el departamento Sí, claro ¿Cómo no? No faltaba más Yo le haré toda la limpieza, señorita, toda Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego Se fue ¿Cómo se te ocurre llamarme cuando ella estaba aquí? Yo no podía saber, mi hija Para Divino Salomón Se le fue la muchacha Yo le voy a arreglar el departamento mientras consigue otra Ay Ay Hasta buenas propinas que no se le puede decir que no Sí, claro Como el dinero que te da, pues no le cuesta ganarlo ¿Y a nosotros eso qué nos importa? En la vida de los dueños de los departamentos lo único que nos importa Es cuando nos llaman a arreglar la llave del agua Sí, claro Si en boca cerrada no entran moscas ¿Acaso yo me pongo a gritar esto en el hall principal? No, mi hija Yo lo digo aquí Ay Ay Para nosotros y entre estas cuatro paredes Qué horror Mira, quiere arreglar el departamento Más trabajo todavía Mejor así, Vicente Más trabajo del que te doy yo todavía, vieja ¿Y cuándo me quejo? Pues si eso es lo malo, que nunca te quejas, mi amor Anda Teresa Oye, mija Ojalá y hubiéramos podido tener una hija, ¿verdad? O dos Total Para soñar Puedes pedir hasta dos si quieres Ay Ay, mi enferma Acuérdate, viejita linda ¿Por qué? Acuérdate Tan linda Puedes pedir hasta dos si quieres 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 ¡Gracias! Que vendrá Don Vittorio a buscarnos. Pronto. Bueno. Diana. ¿Qué? Estaré olvidado, Don Vittorio. Estaré olvidado, Don Vittorio. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué te pasa? ¿No hiciste las compras? Humberto, dime la cosa. ¿Tú no tienes un pañuelo así, bien grande, como una sábana que sea un rojo rabioso chillante? O un amarillo así chillante, para que ella cuando viene el avión acercándose lo vea desde lejos y me reconozca. Ella se va a dar cuenta de que es el mío pañuelo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué cosa sucede? ¿Usted está todavía aquí? Sí. ¿Dónde quiere que esté, eh? Pues allá. ¿Allá dónde? En el aeropuerto. ¿Aropuerto? Si el avión llega mañana. Llega hoy. Llega mañana. Don Victorio, su chamaca llegaba hoy. ¡Llega hoy! Valeria Donate llega mañana. Si yo pagué muy bien de los pasajes, lo pagué. Usted pudo haber pagado el avión, si quiere, pero ella llegaba hoy. Ya llegó, estoy seguro. No puede ser. Mire, si yo hubiera estado aquí, de un empujón lo hubiera mandado al aeropuerto. Pero tuve que ir de compras toda la mañana. ¿Estás seguro? Menos posibles. A ver, déjeme. No, 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 no es posible. No, no. Yo voy a comunicarme por teléfono por agencia. Mientras usted ve el periódico, habla por teléfono. Su chamaca que no conoce a nadie, posiblemente irá a parar no sé a dónde, hombre. No. Valeria Donate tiene mi dirección. Ah, bueno, menos mal. Pero su chamaca llegaba hoy. A las once. No, señores. Llega mañana. ¡Mañana a las once! ¡No! ¡No sea terca cabeza duro! Somos las dos. Somos las dos. Salos los dos en el reloj de papel. Son las dos. No? Sos las dos en el reloj de papel. Sí, sí. Dígame. ¿La viene arribado a tiempo? No, no entiendo. Nunca pisca. ¿Por qué no le preguntas a ese? Ah, no. No, ese viene con cara de lobo. A mí con esas miradas, no. Le doy una cachetada que le dejo la cara que ni su mamá la reconocería. El señor es de antes. Nadie sabe ni ente. No, no, no. Estamos solas. Están horas tú, una al lado de la otra. ¿Qué vamos a hacer, Valeria? Rezar a Dios. Tener ánimos, fe, esperar. Si por esperar nos vamos a poner a llorar y a desesperarnos. Las Donati son muy valientes. A las Donati se les murieron los padres. Siempre tuvieron que trabajar y luchar solas. Venimos a esta tierra. Y esta tierra es muy, muy buena y muy generosa. Ya verás. Yo voy a volver a Italia. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Caminando? Yo voy a volver. Voy a volver. ¿Cómo? ¿Cómo, mi vida? Si tú quieres, regresamos. Como quieras. ¿Cómo? Estúpida. ¿Yo? No, yo solo una estúpida. ¿Por qué? Porque aquí tengo que tener la dirección de mi novio, el señor Maglione. Búscala, búscala. Súbito la encontraremos. Y preguntamos cómo llegar. Y nos presentamos a él. Sonríenos. ¿Dónde está? Seguramente puede. Qué santo. Por aquí debe estar. Recuerdo que la dejé junto a una oración de Santa Rita de Cancia. Valeria, y si no la encuentras, ¿qué hacemos? Sí, por aquí debe estar. Pero seguro que está aquí. No está, Valeria. Mamá, tiene que estar. No está. Valeria. Perdimos el papel con la dirección de la casa de Don Vittorio. ¿Para qué le pasará a San Gennaro con nosotras? No le habrá gustado que siéramos el viaje. Ahora perdimos ese papel con la dirección. ¿No es la estrada de Garibaldi? No, no, la estrada de Garibaldi es en Napoli. No, claro. Aquí también puede ser. No, no, no. ¿Cómo le decimos al de la máquina que queremos que nos dé quien... Era reforma. Sí, sí, era reforma. Reforma y algo. Valeria, ¿se habrá arrepentido Don Vittorio? ¿Se habrá arrepentido? No lo había pensado. Puedo haberse arrepentido. No lo había pensado. ¡Dos Vittorio! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya sabe usted cómo es la gente Unos se rompen el alma para llorar Otros inventan porque no han visto nada A otros desdivierten porque... Porque sí, porque... Por molestar No, no, ella no vino ¿Usted qué sabe? Se quedó con el dinero que le mandé Arde, no se ha malpensado Se ha reído de mí Me ha robado Pero pobre de ella Mira, toda la vida no le va a alcanzar para arrepentirse No, no, ella no le va a alcanzar para arrepentirse No, no, ella no le va a alcanzar para arrepentirse No, ella no le va a alcanzar para arrepentirse Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Perdóname, ya sé que no debimos hacer este viaje, no debimos movernos de la Italia, mas regresaremos. Te lo lloro, Yana. Como sea, regresaremos. Yo, yo te llevaré de vuelta a la Italia. ¿Cómo está? Pálida, enuda. ¿Quieres que le dejo el café? No, 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 gracias. Jenny, Yana. Abre la boca. Vamos, tú ya no eres una bambina. Abre la boca. Eh, ecco, ecco. Y ya está. Ahora se pone bien. ¿Cómo estás, Yana? Qué susto. De repente, ¡pum! Y al suelo. Es la señora. Estábamos hablando con ella en la puerta y de repente... Gracias. Qué bonita. Ve, ella tiene colores. Ha sido hecho chéde desde los cinco años. Cada vez que se desmaya, me dejé el alma en un hilo. Ay, Dios. Cuando la vi caer, se me paralizó el corazón. ¿Y las valijas? Quedaron en el pasillo. Nadie se las va a llevar. Es que... Quédese tranquila, mi hijita. No, no, sí, no es por desconfianza, señora. Que San Gerardo me mande un rayo, si yo miento. Pero, yo supongo que aquí, como en todas partes, ha de haber ladrones y sinvergüenzas, ¿no? Las maletas están seguras. Quédese tranquila. Claro. Y yo... Y yo, queriendo meter las valijas, lo que tenemos que hacer es salir nosotras. No meter valijas. Bueno, eso dentro de un rato. ¿Y les gustan los espaguetis? ¡Ay, sí! Y me salieron muy ricos. Mi marido comió poco porque dice que se tiene que cuidar. Pero mi hijo comió como si fuera la última vez en su vida. Pero afortunadamente no pudo terminar con la cazuela. ¿Quieren un poco? Gracias, señora. Gracias. Yo sí, porque tengo mucha hambre. Mi llana. Déjela usted. Es muy linda la italianita. Señora, Y un caliente de un espagueti. Y lavo los platos. Y después, si tiene algo más, en que yo pueda ayudarle. Lo haré con gusto. No, no se preocupe. No faltaba más. No, hombre, pero... Venimos a comer su comida y... Y además que tengo usted que trabajar. Y yo estoy acostumbrada a enamorar. Déjeme usted. Y verá que en un momento le arreglo todo a la casa. Ya es muy tarde como para ponerse a arreglar toda la casa, ¿no le parece? ¿Y ustedes? ¿Cómo es que vinieron a parar a México? Yo venía a casarme. ¿Y el novio? ¿Qué le pasó? No lo encontramos. Debe haberse arrepentido. Pero si usted es tan bonita y parece tan buena. ¿Cómo se iba a arrepentir? Gracias, señora. Gracias. Es usted muy bueno. Guadalajara 5, América 0. Imagínate. ¿Por qué no me haces un cafecito, mija? ¿Sabes? ¿Qué? Tengo visitas. ¿Visitas? Ah, ya sé, sí. Seguramente la portera de aquí junto que vendría a contarte todos los chismes del barrio. Dos hermanas. Italianas, ¿sabes? Dos hermanas. O más bien una hermana madre con su hermana hija. ¿Qué? No tienen dónde quedarse. ¿Por qué no las dejas que se queden aquí? No, de ninguno. Ay, no, eso no, Teresa. Eso no. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Qué arriesgamos? La tranquilidad del puesto es lo que arriesgamos. Por dos pobres muchachas. ¿Y sabemos nosotros quiénes las mandan? Caras vemos, corazones no sabemos. No. ¿Sabemos si son de verdad italianas? Ay, te digo que si son italianas. Italianas. ¿Y cómo sabemos si esta noche no van a abrir la puerta principal para que roben en la mitad de los departamentos? Ay, Vicente, yo conozco a la gente cuando la veo. ¿Conoces, conozco? ¿Qué vas a conocer? Cuando robaron en el décimo piso, ¿qué? Dijiste que la muchacha que recomendaste tenía cara de buena porque de un solo golpe conoces a la gente cuando la ves. Y bien ladrona resultó tu recomendada. Pero estas son distintas. No, estas se van de aquí. Ya está. Están terminando de comer sus espaguetes. Pues que los envuelvan y que se los lleven. Pero que se vayan de aquí. No quiero. Pero es que no saben a dónde. Pues ya encontrarán un sitio. No te preocupes. Mira, en el sótano hay un catrecito. Lo subimos nada más por hoy. Y cuando amanezca seguro que no nos dejaron ni la mesa. No, mija, no. Ay, Vicente. Tienes una piedra por corazón. Sí, por corazón y por hígado y por páncreas. Por lo que te dé la gana, mi hijita. Pero se van porque nosotros somos honrados. Y vamos a seguir siéndolo. No, señores. Ay, pobrecita, lo oyó todo. No, señores. Mi hermana y yo no somos ladronas. Sabemos laborar. Mire qué manos, señores. ¿Le parece que son las manos de una desvergonzada? ¿Eh? ¿Qué le parece? A ver, contéstale. No, pues tienen que irse. Sí. Sí, señor. Enseguida. Gracias por la comida, señora. Ha sido muy buena. Vámonos, ya. El día es hoy. Es hora de denunciar este asunto a la policía. Porque esa muchacha me ha robado. Valeria Donate. ¿Quién le va a pensar? Me ha robado. Sí, hay que denunciarla ya. Pues quién sabe, patrón. ¿Para cómo que quién sabe? Tú habla. Habla rápidamente a la policía, a los bomberos, al juez de paz, al abogado, a todo el mundo. Porque ella vino, ¿no? Sí. Claro que vino. Nosotros vimos claramente su nombre anotado en la lista de los pasajeros del avión. Vino. Sí, sí, sí. Hizo el viaje en primera categoría, ¿eh? Sí. Sí, patrón, está bien. Ahorita hablo. Pero antes déjeme hablar a mi casa, ¿no? Habla a tu casa, porque me importa. Bueno, jefa. En cuanto termine me voy para la casa. No tardes. Hasta luego. Buenas noches. Ya, ya terminaste. Bueno, llamo a la policía. ¿Y si nos esperáramos tantito? Ma, ¿qué vamos a esperar? De la carroza. Tú llámate, digo. Oigan, don Victorio, tenga fe. Confía un poco. Dicen que la esperanza muere al último. Esperanza. La gente no toda es así como tramposa, ¿no? Con toda seguridad que si esa chamaca dijo sí, pues será así, ¿no? Mira, tú llamo a la policía. Últimamente, hable usted si quiere. Si es una mujer, ladrón y estafador, parece mentira. Amanáquela, mamá. Mire, acúsele usted si quiere, ¿no? Total, yo no tengo nada que ver con eso. Ah, sí, vete de una vez y me dé la espaguetita. ¿Qué es tú? Ay, ¿a poco ya vinieron los santos reyes? No tengo nada que ver con eso. Juan Francisco No te hablé del paraíso Silvia Te hablé de las columnas grises que el sol entibia todas las mañanas Te hablé del mirador Que siempre está espiando el paso del río que se pierde a lo lejos Y de la arboleda bajando como una inmensa resbaladilla Pero no te dije que estuviera aquí en la ciudad Me hablaste Juan Francisco Pero nunca estuve en el paraíso Ni conozco el mirador que espía el paso del río Ni la arboleda que baja como resbaladilla Ni sé cómo es la mujer por la que siento tanto miedo sin conocerla ¿Estos son los contratos que firmaste, Juan Francisco? Me parece muy bien Todo lo que hagas está muy bien Yo sabía perfectamente a quién me entregaba la dirección del astillero Tu abuelo era así Tenía tu misma manera de ser Tu capacidad de trabajo Tu aire decidido Y tu ignorancia de lo que es un cobarde No quiero llorar Los de Castro no lloramos si nos emocionamos En cambio Podemos sentir todo el orgullo del mundo El orgullo que yo siento ahora por ti No conozco nada ni a nadie de tu casa Y te quiero un tanto, Juan Francisco Buenos días Buenos días Perdón, era costumbre Buenos días Ya me contó mi mamá Su mamá Su mamá es muy buena Nos dejó pasar la noche aquí Su papá Mi papá también es un santo También, sí También Al principio no quería Y con mucha razón, claro ¿Cómo que con mucha razón? Claro Es que, así como así No se meten desconocidos en casa Así que la chamaquita y usted ¿Son italianas? Sí Sí Somos italianas, mexicanas Ahora vivimos en América Pero nacimos cerca de Sorrento Es muy lindo también Escuse No, no se hace un lado Gracias ¿Y por qué vinieron a México? Yo venía a casarme Mi novio mandó el dinero ¿Su novio? ¿Usted venía a casarse? ¿Y tiene una hermana pequeña y llegó ayer en aeronaves? ¿Usted venía a casarse? Eko, sí ¿Y qué pasó? Pues El novio no fue a buscarme Ah Y de pronto ¡Sas! Interviene el diábolo Y hace que se me pierda la dirección Pero usted es muy joven 22 años Voy a cumplir en septiembre Me bautizaron en la iglesia de Santa Cecilia En Sorrento Cosí de chiquita Mi mamá lloraba mucho La gente decía ¿Por qué llora tanto la mamá de Valeria? Si es un momento de alegría Tal vez mi mamá presentía que a los pocos años La llevarían muerta a la misma iglesia Para desde ahí darle El último adiós Caray Pero él tiene 58 años ¡Valeria! ¡Valeria! Valeria Hazme el favor de ir a la azotea Y descolgar dos camisones que están tendidos Ya empezó a llover tan temprano Con mucho gusto, señora Son de la señorita del quinto piso Ah, muy bien, señora Esa es la llave Pues Ahorita no hay nadie en el quinto piso Después cierra la puerta con llave Ah, súbito, súbito, fíjate Viste qué buena muchacha Me da tanta lástima que tengan que irse Muchachos Pobrecitas Sin un techo, sin nadie Oye, jefa Bien, dicen que el mundo es muy pequeño Ah, qué cazzo Como en el cinema Como Sofía Lore Silvia 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 ¿Dónde estás? Silvia 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 ¡Mamá! ¡Qué bello! ¡Qué bello, mamá mía! ¿Silvia? Sí, soy yo, Juan Francisco. No, no te estoy pidiendo explicaciones. Sí, fuiste temprano a la peluquería porque nunca supiste que yo iría temprano de visita. No, no cometiste ningún delito. Es tonto que me pidas perdón. Lo que no quiero es que vuelvas a llamarme aquí. Sabes que no tienes ningún derecho. Aunque sintieras que no podías estar sin darme explicaciones. No, no te lo digo para que llores. Es para que lo recuerdes por si lo olvidaste. Aquí no. Hasta luego. Muy buenos días, hijo querido. ¿A qué hora llegaste esta madrugada? La página de finanzas, ¿eh? Es lo primero que lees todas las mañanas. ¿Sabes qué es lo primero que yo leo? Los monitos. ¿Qué? Las historietas, hombre. ¿A qué hora volviste? No miré el reloj. Yo sí. Era tardísimo. Ay, Juan Francisco. Todo el tiempo intentas ponerte seco. Duro, lejano, distante. Ya sabes que no me gustan las bromas. Y en el fondo, eres una persona dulce y tierna que se aterra de que los demás puedan descubrirlo. ¿Tú qué sabes? ¿Quién más que yo podría saberlo? En el fondo te aterra que alguien descubra que debajo de ese manto de frialdad, de la frialdad de hombre de negocios, que le encanta a tu abuela, por cierto, hay un muchacho tierno y bueno. No evadas la respuesta. Estuve despierto hasta tarde y escuché tu carro llegar. Era la madrugada. Bueno, si tú lo dices, debe ser cierto. Nunca te equivocas. Tuve una reunión. Sí. Y ya sé cómo son tus reuniones. No puedes saberlo mucho. Los negocios te impiden ser joven. Y a ti las pachangas te impiden ser viejo. Entonces, benditas sean las pachangas. No empieces desde la mañana. Yo, en cambio, ni gota. Te admiro, Juan Francisco. Como te admira a mi madre, tu digna abuela. Dueña del colosal imperio de los de Castro. Del cual yo ya me comí toda mi parte. Y yo sé lo que quieres. Que me revele. Que recuerde que soy tu padre. Recuérdalo. Para cambiar de vida. Para mirarte al espejo y no considerar una tragedia el que ya no seas un joven. Para tratar de llevar otra clase de vida. Como la tuya, por ejemplo. De triunfo en triunfo. Una vida que no avergüenza y que no convierte en un escándalo el apellido de los de Castro. Rebélate ahora, papá. Pero contra tu manera de ser. Dame una bofetada si me consideras un insolente. Pero tenga el valor de dar una vuelta de timón a la vida que llevas. Cecilia. ¿No sabes para qué nos quiere reunir tu tía abuela? Mi tía abuela nunca lo diría. Parece que no la conoces. Yo no hice nada malo. Yo tampoco. Me paso todo el día tejiendo. Es una buena manera de espiar a los demás. Deberías pintarte un poco menos. Por hoy siquiera. Y ponerte una falda más larga. A tu tía abuela no le gusta que parezcas demasiado moderna. Y tú deberías de tener un poco de más cuidado con el coñac, Elena. A mi tía abuela no le gusta que parezcas demasiado perfumada. La abuela dijo que las once y media todos reunidos. No quisiera estar presente. ¿Yo para qué? Dijo todos. No irás a faltar, ¿verdad? Puedo enfermar de pronto. ¿O tú? Ninguno de los dos lo está, Analia. Así que será mejor que te quedes. Tu abuela me detesta, Eduardo. No perdona el hecho de que te hayas casado con una... con una bailarina de teatro de revistas. Aunque haya sido una vedette. Y tú se lo tienes que hacer olvidar. Por su parte creo que tiene razón. Es como si hicieras lo posible por recortárselo. No puedo más, Eduardo. Estar aquí en el paraíso. ¡Ah, Dios mío, qué ironía! En medio de tus parientes que parecen odiarse unos a otros. ¡Ya no puedo más! Nosotros podemos todo, Analia. Tenemos que poder. Recuerda que la abuela no ha hecho testamento... ...y que esa es nuestra única esperanza. Así que tenemos que poder. Tratas de parecerte a Juan Francisco. Sí. Y más aún. Ser mejor que... ¿Comprendes? ¿Ser duro? ¿Frío? ¿Cruel? ¿Hasta eso llegarías? ¿Hasta eso? Crueles. Duros y fríos. Tenemos que serlo para triunfar. Que no te quepa la menor duda. Llegaremos... ...hasta donde sea necesario, Analia. ¡Ay, pajarillo! ¡Murióncillo, pecho amarillo! ¡Nomás de verte ya estoy llorando! ¡Ay! ¡Pero qué rico! A mí que no me vengan combatidores eléctricos. ¡Brazos! ¡Nada más que brazos! Bueno, ¿y de qué quiere hablarnos la abuelita? ¿Qué? ¿Tú que eres su confidente, no lo sabes? Su único confidente es el párroco de la iglesia de San Felipe. El principal personaje ya está aquí. La puntualidad también te favorece ante la abuela, ¿verdad, Juan Francisco? Veo que tratas de ganar puntos, Eduardo. Nosotros somos muy obedientes. Ya van a ser las once y media. ¿No estás muy pintada? Yo ya se lo dije. Estoy como todos los días. Bueno, es hora de apagar los cigarrillos como personas obedientes y complacientes. Yo no pienso hacerlo. El abuelo fumaba unos puros tremendos. La abuela lo aguantaba. Y creo que hasta con una sonrisa. Pues qué valor el tuyo, ¿eh? Y tú debes tener el hígado muy bien puesto. ¿Y quién te dijo que tengo hígado? Dejaste el vaso a tiempo, ¿eh? No quiero disgustar, mamá. ¿La ayuda, abuela? Aunque no creo que sea necesario. Se ve fuerte como un roble. Yo opino lo mismo. Todos estamos para ayudarla. Siempre tratando de ser el primero, ¿no, Eduardo? Es un placer para mí, abuela. Y para mí también. Supongo que para todos. Puedes apoyarte en mí, mamá. Esta mañana estoy completamente sobre. Pero usted no es ninguna inválida. Y entra sola y puede caminar sola, sin ayuda de nadie. Ni siquiera de ese bastón que es más apariencia que otra cosa. Vamos, abuela. Los de Castro no necesitamos de nadie. Ni siquiera de nosotros mismos. Tienes razón. Sí, tienes mucha razón. Ni siquiera de nosotros mismos. Es verdad. ¿Cuánto lo odio? Es maravilloso. Eso lo debí decir yo. Muy inteligente, querido primo. Bravo, hijo mío. Es un golpe maestro. Como todos los tuyos. Los he reunido porque quiero hablarles de mi fortuna. Y de mi testamento. ¿Les interesa? No, 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 no. ¿Y usted no va a su labor, señor Humberto? ¿Qué era lo que estaba discutiendo con la jefa? No, 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 Sanchenaro me proteja. Y yo discutir con la señora que nos dejó pasar la noche y nos dio de comer y voy a discutir. Era con la mía sorella, con Gianna, con mi hermanita. Que se ha sentado frente a ese aparato. Ah, el televisor. Dice que es como el cinema. Y como el cinema y de ahí no se sale. ¿Y ya está mejor tu hermana? Sí, gracias, hijo. De vez en cuando se pone mal. Nació muy débil. Y yo, en cambio, como un roble. ¿Cómo le pago a la suya, mamá? Y diga si hay dinero suficiente en el mundo para... para pagarle. Pero es que está... ¡Uy, mamá! ¡Ascúse! Oiga. ¿Usted venía a casarse sin amor? ¿Sabe? Allá en la Italia tampoco tenía amor. No, hombre. No me digas que no tenía ningún encarte. ¿Cómo? Que si no tenía ningún novio. Eh, unos decían, Valeria es muy serio. Otros, hay que cargar con la hermanita también. Y a otros, les llené la cara de arañazos... porque no querían esperar a casarse los chicos. Otros eran tímidos. No se atrevían. Ellos necesitaban de alguien que nos ayudara. Para que nos protegiera. que pudiera... que pudiera encargarse de la... de la enfermedad de la chiana. Bueno, a lo mejor tiene usted razón, pero... con el patito ese, el industrial ese que le propuso matrimonio... pues no solo era cuestión de... de cuidar y proteger. También iba a quererse a su marido con todos sus derechos. Sí. Y yo lo iba a respetar, ¿eh? Y obedecer. Ah, además... vi su foto. No era tan feo... ni tampoco tan viejo. En mi pueblo... dicen que el amor... viene después. ¿A poco está hablando en serio? Claro. ¡Qué inocente eres! Ya no quedan muchachas como tú, ¿sabes? Creo que no hacerlo. Hasta sería pecado. ¿Pecado? Claro. Claro. Y el pecado se castiga con el infierno. Tú todavía crees en el infierno. ¿Usted no? Pues en el infierno... yo ya ni sé. Voy a abrir. Ha de ser el gas. La jefa lo mandó a llamar. ¿Se puede entrar? Vaya para adentro, por favor, y no salga para nada. ¡Eh! Es mi patrón, no quiere que nadie nos interrumpa. Ah, entiendo. Ándale, ándale. Y dígale a los demás que no se les ocurra venir para acá, por favor. Ah, que no se les ocurra venir para acá. Eh, comprendo. Pase, doctor, pase. Eh, ¿y por qué me diste con la puerta a la nariz? Es que... la jefa me hizo una seña, ¿sabe? Estaba todo esto muy tirado. ¿Una copita? Ah, sí. Siento que antes... Parece que tú también tienes frío, ¿verdad? Mira, ni me di cuenta. Don Victorio, ¿puedo preguntarle para qué puedo ser útil? Un coche que pasaba a gran velocidad, atropelló y dio muerte a Silvia Dávila, mexicana, soltera, de 25 años, con domicilio en el Paseo de la Reforma. Silvia. Silvia. ¿Qué pasa? Soy yo, señora. Hijo que tiemblo. ¿Tienes frío? No. Tengo miedo. ¿De qué? Que la señorina está muerta. ¿Y eso qué? Mi hijita es muerto al hoyo y él vivo al hoyo. Lo sentimos y nada más, mi cielo. Yo sé que era generosa, discreta, daba buenas propinas y... Pero ya murió. Bueno, viejo. En poquito tiempo Valeria la trató más que nosotros en años. Por eso la siente más también. Además, la pobrecita... Morirá así. Y yo tengo miedo. Allí en mi pueblo se contaban muchas cosas de los muertos. Era lo que faltaba. Que me metas miedo. Los... Los... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué? ¿Para qué me quedo? Si usted se en diez minutos va a lanzar todo. No, mejor me voy arriba con Janita porque... No le vaya a dar miedo, pobrecita, ¿eh? Ah, sí, sí, don Vicente, vaya. Por favor, no la deje sola. No, mi hija, no. Saben, es que le prometí hacer arroz con leche. Sí, don Vicente, a ver si lo come. Sí, mi hija. Tú poca leche, ¿eh? Sí. Ya sabes lo que te dijo el médico. Sí, yo muy poquita. Sí, yo ustedes poco cotorreo también, ¿eh? Así terminan más pronto el trabajo. Ah, toma la llave, Teresa. Toma. Con permiso, ¿eh? Tengan mucho cuidadito. Sí. Abre, abre esa ventana. Rápido, Valeria. Rápido, rápido. Señora. Ándale, apúrate, apúrate. Señora. ¿Y él? ¿El qué? El señor que viene. Tío. Cuando se entere. No puede ser. No puede ser. ¿Tú diste orden de no dejar pasar a nadie? Pero, hijo, lo menos que pensé era que estabas en una junta. Tengo que hacer, papá. Se trata de tu descarriado padre, Juan Francisco. Por favor, papá. Mira, mija. Una cuchara de madera. Y revolver el arroz cada cinco minutos. Ese es el gran secreto del arroz con leche. ¿A qué hora viene? Ahorita, mi hijita, ahorita. Caray, tú vives pegada a la falda de tu hermana. Más parece tu hermana que tu madre. La mía mamá murió cuando yo era piccola. Ya sé, mi hijita, ya sé. Yo no te quería recordar eso, picolina. No quería ponerte triste, mi hija. Y yo sonó triste. ¿A tu edad? Ay, si te oyera tu hermana. Lo que pasa es que desde el primer momento les fue del cojol aquí. Bueno, para decirlo mejor. Llegaron con mala pata a México, vaya. No encuentran al italiano que se iba a casar con tu hermana. Tú te sentiste mal. Y tu hermana se da semejante resbalón. Y para peor, la señorita del quinto piso se mata. Pero ya vas a ver cómo cambian las cosas. Mira, hay un dicho en el que yo creo mucho. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. No todo puede ser triste y amargo, picolina bonita. Viste que ese papel no era nada, pero no lo sueltas. Ah, ah, sí, no me di cuenta. Ay, ¿quién será? No, no sé, señora. Alguna visita que no sabe nada. O la policía. Ah, bueno, si es la policía, nosotros ya cumplimos con arreglar. Hay que abrir. Yo abro, yo abro. Humberto. ¿Qué están haciendo aquí? Ay, qué susto nos diste. ¿Pero qué hacen? Me dijo el jefe que se habían metido aquí. Acomodamos un poquito, sacudimos la tierra. Queremos que encuentren todo brillante cuando vengan. Pero ustedes se han vuelto locas, ¿o qué? ¿Qué les pasó? A ver, ¿qué? ¿Cómo que por qué? Pero no se dan cuenta. Si la policía las encuentra aquí, van a pensar que son cómplices de... ...de algo. Mamá, ¿y de qué voy a ser cómplice? A ver, Humberto, explícate. No hay que tocar nada. Nada, ¿entienden? Aunque no se trate de un crimen, es igual. No hay que tocar nada. Vamos, vamos, sálganse de una vez. Nosotros somos los que veíamos acomodar un poquito. Sí, jefa, sí, sí, sí. Son tan inocentes como un niño de ocho meses. Pero ahora, váyanse, vámonos. Salgan. Silvia dijo que había pensado matarse. Hasta pensé en matarme, Juan Francisco. Dijo que todavía lo seguía pensando. Todavía lo sigo pensando. Señorita, no quiero atender a nadie hoy. Diga a los que tienen cita conmigo que tuve una reunión impostergable. El asunto con el banco lo dejaremos para mañana. No, no voy a mirar ni afirmar nada. No quiero hacer nada. Cometería disparates. Haría lo que nunca hice. Equivocarme. Pero si en lo único que puedo pensar es en Silvia. En Silvia. ¿Vivir? No, Maya Mercedes. No creo que nadie pueda llamarle vivir a esto, cuidando siempre del que dirán. ¿A dónde fuiste anoche con Patricio? A cenar, a bailar, a olvidar un poco. ¿A bailar, a cenar y qué más? Nada más. A las doce de la noche le pedí que me trajera de regreso como una cenicienta cualquiera. Qué tonta, Fanny. No, Cecilia. Buena abuela, debe quedarse a adorar su desventura, esperando al marido, perdonándolo siempre. Por supuesto. Fanny se casó por la iglesia. Tiene que esperar al marido, guardar las apariencias. Sonreír, aunque sienta que se desgarra por dentro. Que nadie se dé cuenta de que está sufriendo. Hablas así porque nunca has querido a nadie, Cecilia. Pero el día que te enamores... Una vez me enamoré. ¿De quién? De Juan Francisco, pero ya pasó. Yo le ordené a Cecilia que lo olvidara. ¿Y se puede olvidar a alguien porque se le ordena a uno? En los de Castro sí, podemos. Además, Juan Francisco solo se quiere a sí mismo. Como todos los de Castro. ¿Qué preferirías? ¿Que se enamorara de tus 43 años, Elena? Por favor, María Mercedes. No le hable así, Elena. Resulta muy humillante. Te agradezco tu defensa, Fanny. Pero todo lo que María Mercedes dice está bien dicho. Así es exactamente como tenías que haber contestado. Como a usted le parezca, María Mercedes. No, ustedes no pueden hablar en serio. Usted no puede gustarle esta forma de abyección, Mercedes. Es una familia decente. Así deben ser las cosas. Una cosa es la decencia, la tradición, las buenas maneras. Y otra muy diferente. Compréndame. ¡Abuela! María Mercedes. María Mercedes, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ay. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. María Mercedes. ¿Por qué? ¿No está bene? Sí, hermano, no tengo hambre. Don Vicente lo hizo con tanto cariño que a las cinco minutos iba con la cuchara de madera a mover. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué, Valeria? Eh, tantas cosas. Ya vamos a encontrar a don Vitorio. Ya hablaremos con él. Hace pocos días que estamos aquí. Claro que no vamos a encontrar. Mientras tanto, él estará diciendo, esas desvergonzadas me han robado mis liras. Vinieron, pero se fueron por donde les dio la gana. Valerina. Valerina. ¿Cómo te llamaba papá? Cara, si yo pudiera contarte, dime. No, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Tiene un cigarro, joven? Son difíciles estos momentos, ¿no? Sí, sí, deben serlo. Yo vengo a identificar a la señorita Silvia. Un coche la hizo trizas. Usted viene por ella, ¿verdad? Pues, con permiso. lange, ya aquí, no puedo. No puedo. No puedo. Sí, sí Sí es la señorita Silvia Pobrecita Es la misma ¿Quién me iba a decir? Adelante No No es la que yo digo Nunca he visto a esta mujer ¡Cállese! ¿Quién le ha autorizado a cantar en la cocina? Ay, es que hay un silencio tan horrible en esta casa que se me paran los pelos La señora está enferma Ay, tampoco es para tanto A mí lo que se me hace es que la señora ya está harta de vivir con ustedes ¿Y usted con qué derecho habla? Óigame ¿Usted cree que yo entiendo nada más de... ¿De salsas, budines y gallinitas con pepitoria? Nada de cantos, ¿me oye? Si tanto extraña el California Dancing Club Sí, sí, sí Danzones y otros ritmos Pues entonces espérese usted hasta el domingo Si no, haga usted su maleta y márchese de esta casa ¡Oiga! Usted a mí no me puede echar Y sépase que los postrecitos que de vez en cuando le preparo Y su lechita tibia en la noche Se le acabaron ¿Eh? Malvado Mire, Dulce La cuerda suele romperse siempre por lo más delgado Así que no tire usted demasiado Y usted no tire de mi cacerola Porque puede desparramarse la almíbar La señora no quiere cantos Mire, si yo fuera Inmenda Miller Podría ser que mi voz llegara hasta el cuarto de la señora Pero como desgraciadamente no soy sino lo que soy Mi voz no sale más allá de los azulejos de la cocina Ya sé que la señora Mercedes no está bien Y yo soy la primera en lamentarlo Que la primera, la única ¿Usted cree que canto por alegría? Es que me da tristeza ver a esa mujer Ay, infeliz Si la última vez que nos reunió a todos fue para decirles Cómo estaba satisfecha conmigo Pues seguramente no la conoce bien o no la ha oído cantar Virgen de Tepatitlán Castiga a este malvado Pero se me hace que en castigo le voy a dar La mermelada de ciruela que tanto le choca Cállese O queso ya ¡Le digo que se calle! No más queso Va ¿Cómo no tomó el remedio la señora? No quiere nada No quiere acostarse No quiere llamar al médico ¿Sabe? Cuando el señor Francisco Juan Francisco no quiso hablar con ella Se puso peor No me gustan los chismes Así que déjense No son chismes Es la puritita verdad Ay, pobre mujer Si a este nieto le falla ¿Qué puede esperar ya de la vida? ¿Por qué no le pides a la señora Teresa que lo busque? Bastantes molestias llegamos de allá Y yo tengo que aprender a buscar el directorio A ver ¿Cuántos señores Martínez hay? E Malione ¿Cuántos Maliones hay? Martínez 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 Aquí está Mira No son tres solamente Y el señor Eduardo Marione Francesco Marione Pero no está Don Vittorio No Es solamente ellos Bueno Quizás San Genaro no quiere que lo encuentres No creo que San Genaro quiera que yo me vuelva un ladro Y mientras no encontremos a Don Vittorio No me case con él o trabaje para él Hasta pagarle los otros pasajes Yo me siento como si fuera una ladra ¿Cómo puedes decir una cosa como esa? San Genaro sabe perfectamente que no somos ladronas Nunca hemos robado ni ente Ni ente Yo Una vez robé manzanas terpenas Eco a la media hora fuiste a decirle a Doña Asunta Que las habías robado Es que no no aguantaba los remordimientos Come ahora ya Yo creo que debemos seguir buscando hasta encontrar Don Vittorio Y bajar de alguna manera O trabajando para él O Esposándome con él No quiero llamar al médico Todos ellos son unos farsantes Que siempre me aconsejan lo mismo Creo que tampoco quiero mejorarme Ya he vivido bastante Y sobre todo ya he vivido bastante en la soledad Hoy si pudiera morirme y descansar de todos ellos Pero también quisiera verlos en el momento en que yo muriera Ya me imagino a Cecilia pinta rajada como payaso Mostrando las piernas en forma indecente Con esas horribles minifaldas Y con el pelo sobre los ojos como una india de la hacienda de mi abuelo ¿Me dejará algo en su testamento? Es insoportable Yo no sé cómo he podido resistirla durante tanto tiempo ¿Me dejará algo? Me imagino a esa torpe de Helena Sin tener que darle cuenta a nadie de lo mucho que le gusta el coñac Siempre tan tierna, siempre tan amable Hipócrita ¿Qué dirías si yo muriera? No tengo que dar cuenta a nadie Ni tengo que disimular ante nadie Y nadie tiene derecho de meterse en mi vida Ni siquiera Mercedes Si habrá acordado de mí en su testamento Le habré dado suficiente lástima Y esa Bataclana Esa mujer que Eduardo se atrevió a meter en mi casa Y tuve que aceptar porque prefiero el sacrificio al escándalo Tuve que aceptar que la casa de los de Castro se deshonrara Con la presencia de esa bailarina ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto tiempo sin más que pasos leves? Suaves Que no molesten a la gran señora ¿Cuánto tiempo de fingir? De aparentar unos suaves modales que no me corresponden Que no son los míos Tiene que haberse acordado de mi marido en su testamento Si Mercedes muere Ahora Tiene que haberse acordado de sus esclavos Y esos tres zánganos ¿Cuántos cigarrillos fumarán Esperando el diagnóstico del doctor? Los tres Y de cuánta paciencia serán capaces para esperar mi muerte Si yo muriera ahora ¿Qué pensarían? Yo pude haber gastado todo lo que me correspondiera de la herencia Pero mamá tiene que haberse acordado de mí en su testamento Soy su hijo Su único hijo Yo soy su nieto Y yo también Como si esperaran un nacimiento Lo que esperan Es el resultado de mi muerte Y Juan Francisco ¿Qué pasa con Juan Francisco? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no piensa en mí? ¡Ay Dios mío! También él va a fallarme No No quiero morir Quiero vivir para los que amo Y para los que odio Para que Juan Francisco sepa que debe conservar el honor de su apellido a pesar de todo Lo siento mucho, queridos parientes míos Pero he decidido ponerme bien Con permiso, señora ¿Se encuentra mejor la señora? Me encuentro perfectamente bien De todas maneras llama al médico Trae mesas medicinas insoportables Y avisa a mi familia que para felicidad de todos Presidiré la mesa como de costumbre Que María Mercedes de Castro, su bien amada abuela Va a darles el gusto de estar con ellos Estoy harta Estoy harta Estoy harta de esa mujer Estoy harta de tratar de De aparentar lo que no soy Estoy harta de caer en sus chantajes ¿Que no te das cuenta como goza Haciéndolo sufrir a todos? Bien sabes que no podemos irnos de aquí No te lo pido No, al contrario Quiero seguir aquí alimentando mi odio Guardando mi rencor día con día Hasta que llegue un momento En que pueda cobrarme cada una de sus humillaciones Ese momento Podría estar cerca ¿Tú sabes lo que le hizo Juan Francisco? Cuando Fanny llamó al despacho Avisando que la abuela estaba enferma Juan Francisco Se negó a hablar con ella Ese es un punto a favor nuestro Un punto muy débil Pase Hola ¿Qué pasó? ¿Seguiste con Francisco? Sí, pero para otra vez tú te encargas de esos trabajitos ¿Lo seguiste sí o no? Claro que sí, hombre Mira, por desacreditarlo ante la abuela Estoy dispuesto a servir de espía Seguramente fue a encontrarse con alguna mujer, ¿verdad? Qué tontería No se atrevería a desacreditarse así ante su abuela Pero tú te crees que Juan Francisco No tiene ningún asunto Seguramente fue a algún discreto departamento de la zona rosa ¿No? No No fue a ningún departamento ¿Entonces? ¿A dónde fue Héctor? Al depósito de cadáveres de la procuraduría No, querido No Estás completamente errado ¿Qué te pasa? No cabes la fosa de los dos, hijo de mi alma Déjame tranquilo, papá, por favor Mamá Tu abuela Pidió hablar contigo Y yo no fui al teléfono Y ese no querer atenderla, hijo Fue para ella, para tu abuela Como un balde de agua fría sacado del aljibe Sí, papá, sí ¿Por qué lo hiciste entonces? En ese asunto no solo va tu seguridad, sino la mía también Conoces a la abuela Sabes que en un momento de enojo podría desheredarte Y desheredarme a mí Déjame en paz, por favor ¡Suéltame! Ya sé, ya sé, hijo mío Ya sé Fuiste campeón de boxe en la universidad Y juegas al polo y al tenis como un diablo Ya sé que no puede haber un brazo más fuerte que el tuyo Apretando un timón O la cintura de una mujer Esto, claro, con mucha discreción Papá, por favor No quiero irte No quiero ir a nadie Hijo Yo dependo de ti No comprendes Todos nuestros amados parientes están esperando el momento para que cometas un error Un solo error Si pierdes puntos delante de la abuela El que caerá fulminado serás tú, ¿verdad? Sí, hijo Sí Es necesario que tú Después, mañana En otro momento Ahora déjame Después me sonreiré y te daré dinero Te comprenderé Ahora déjame en paz Hubo un tiempo En que te decía Francis ¿Qué me hacías confidencias? Confidencias Ah, qué poca cosa merece cuesta el artista Mejor que Sofía Loren y que Claudia Cardinal y que todas juntas Nada más que una sonrisa Bueno, bailaré más ligero y cantaré más fuerte ¿Y por la noche llorarás? ¿Y por la noche llorarás? De noche yo duermo Aprendiste a mentir, Valeria Dios santo A su hermana yo no hablarle così Eh, ¿ma qué se cree esta bambina? Valeria Retorniamo a la Italia Ahora non podemos, mi vida Eh, hay que buscar a don Vittorio Tengo que casarme con ese hombre Eh, la señora Teresa Dice que va a buscar la guía de los almacenes Y que ahí puede estar el nombre y la dirección Dice que esto Se le debe haber ocurrido desde el primer día Casándote con él no se arregla nada, Valeria Mas si se arregla No, Valeria Ah, entonces, ¿cómo se arregla? Eh, eh, me estás haciendo perder la paciencia Eh, ¿cómo se arregla? Retorniamo a la Italia Mas con qué lira, cara Ay, no, ¿lo pesaste? Claro que no, cara Si yo pudiera ofrecerte un parque Una fuente Una casa de coronas blancas Un paraíso para mi llano Llano ¿A quién los quiere, sabes? Eh, don Vicente Y la señora Teresa Y hasta Humberto O un poco loco Un poco extraño Ah, bueno No me gusta esa camita en el comedor Un tonto de motopícolo Allá en el pueblo Teníamos una piccola cama Mas no era mejor que esto Mas era Italia Mas no había televisión Y el paisaje, Valeria No había esperanza Sobre dos hermanas Que se querían mucho Dos hermanas que no lloraban, Valeria Llana ¿Sabes cuándo fui molto felice? ¿Cuándo, Karina? Cuando veníamos del avione El sol, el mar, las estrellas Era el paraíso ¿Qué com'é? Era el paraíso El sol era el parque Y debes haber mirado Por ver el río El mar, no en el río El mar, Valeria Karina Si yo fuera una hada Si yo pudiera Llana Si yo me atreviera Señor Teresa Yo música Y no estoy loca Bueno Seguramente lo viste Y no estás loca Pero da la bendita casualidad De que Dios no oigo nada Andale Vamos a dejar los periódicos Y vamos a la portería No, yo oí música Es el oscuro Si, mujer Si Y yo la voz de ella También reinó Estoy siéndome preciosa Ah No me cree Andale, mujer Aquí no tenemos Nada que hacer Ya viste La policía encontró Unos parientes lejanos De la señorita Silvia A los que tenemos Que entregar las llaves Cuando vengan Pero ahorita No puede ver nadie Allá adentro Así es que lo mejor Es que nos vayamos a la casa Ah, y oí música Señora Teresa Pero qué terca eres, eh No sigas con eso, Valeria Señora Teresa ¿Por qué no tocamos en la puerta? Pero mira, tú sí que eres terca, Valeria El día que se te ocurra cambiar De desplugar el monumento De la revolución No sé cómo le vas a hacer Pero lo lograrás Y yo voy a tocar Tú despejense el timbre Está bien Estoy volviendo loca, señora ¿A quién debe interesar De meterse en el departamento De la señorita Silvia? Todo lo de valor está guardado En el caso de que algún ladrón Se le hubiera ocurrido entrar Y si fuera un ladrón ¿Tú crees que te iba a abrir la puerta Cuando sí tocaras el timbre? Bueno, eso tiene razón Mira, te voy a dar las diarias Así cualquier día que oigas música Como eres tan valiente y atrabancada Abres la puerta y te darás cuenta De que no hay nadie ¿Y ahora? ¿Qué estás viendo? Una puerta muy silenciosa Y muy sola Sin música Sin palabras Sin nadie ¿Para Teresa? ¿Más con qué dinero? Somos muy pobres Pero no tan pobres Como para no poder hacerlo ¿Y ahora por qué discuten? No, no Yo no me atrevería a discutir Con la señora Teresa Que ha sido tan buena Con la Yana y conmigo Le estaba yo diciendo a Valeria Que está bueno que ahora Que empiecen las clases Más ya nos pensando En mandar a Yanita a la escuela Todavía está en edad de estudiar Y a lo mejor no sale tan burra Como nosotros Que apenas sabemos leer Y escribir Eso costaría dinero Para los libros Y los lápices No, pues es una buena idea Pero... ¿Pero qué? Más que ¿Marqué qué? Ah, pero qué Ah, pero... Déjalo de ti Que yo contesto Ay, oye ¿Qué te estás creyendo? Que yo soy un inválido ¿Qué cosa? Ni siquiera sirvo Para contestar el teléfono Mejor me tiro de la azotea San Gerardo y Santerrita Le perdone Tanta blasfemia Ay, con este hombre Ya no se puede ni hablar Deja que te hable Por favor Te lo suplico Bueno Humberto Ay, qué bueno que sea Pregúntale ¿Por qué no vino a comer? Dice la tua mamá Que por qué no viniste a comer ¿La tua mamá? Dice que se quedó En el negocio Ni modo que se hubiera ido A comer al focolare Pregúntale ¿Qué dónde está? ¿Qué dónde estás, mijo? Ponte firme, Vicente ¿Ya lo conoces? Sí De pronto le entra a la loquera Y se pone a vagar por las calles O se tira en un parque Para ver cosas en las nubes Ah, es que hay veces Que hay cosas en las nubes, ¿eh? Déjame, déjame Yo contesto A ver, a ver Humberto Humberto ¿Qué dices? ¿Que te vas a la pizca de algodón Por quince días? ¿Pero estás loco? ¿Cómo que las muchachas Van a estar más cómodas En tu cuarto Si tú te vas? Dígale Que esa es Una onda de mato ¡Ey! Digo de loco Que nosotras estamos Muy bien Aquí en el comedor Y somos buenas Pobres ¡Qué besos a Valeria Ni qué besos! Dígale que nosotras También le mandamos Un bacho Déjame hablar Por favor Por favor Habla mi hija A ver, dime Humberto Eres un inconsciente Eso es lo que eres Te vienes a la casa Inmediatamente Que pizca de algodón Y que nada Vas a perder ese trabajo Como todos los demás Y tú te piensas Que así vas a andar En la vida A ver, pues Dime Pero hijo Sí Está bien ¿Qué le pasa? ¿Qué te dijo? Nada No me dijo nada No, no, no Algo te tiene que haber explicado Caray Dios mío ¿Qué va a hacer de este muchacho? Irse por quince días Si no es porque Pones más tiempo No hay empleo Que le dure ¿En qué se va a convertir? ¿En un asaltante de bancos? Pero no, señora Teresa Él es muy, muy joven Ella volverá Y a lo mejor Consigue un empleo mejor entonces Estar de dependiente Tampoco es una gran cosa, ¿no? Pero mire que poner De pretexto eso de que Nosotras vamos a estar Mejor en su cama Que aquí Que se guarde la su cama Y su colchón Tuto y sus cobijas Lo que pasa Es que quería irse Y que no nos pongan Nosotras de pretexto Oye, Valeria Este, mira, hija Yo creo que tu hermanita Iba a planchar algo Ten cuidado Que no se vaya a quemar La llena por la plancha Ay, San Genaro, bendito Vamos a tener un incendio Señora Teresa Humberto va a volver Eh, no se preocupe A veces Quince días Son como Como el sople De una vela ¿No? Oye, vieja ¿Qué fue lo que te dijo Humberto? Yo no quería hablar Delante de Valeria No, ya lo sé, mija Ya lo sé Pero si más sabe El diablo por viejo Que por diablo La gente ¿Cómo escriben? Yo tengo que poner Todo esto en orden Hombre, no hay derecho Ah, no, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que estoy harta De oír decir A la señora Teresa Que le hace daño El café Así es que no toma nada Sí, también me hacen daño Los sustos y los disgustos Mamma mía Malos disgustos vienen solos No necesitan del azúcar Ah, los hombres Los hombres Son incapaces de un sacrificio Allá en la huerta En Italia En Sorrento Había una señora Que no podía comer manzanas Y estaba rodeada de manzanas Sí No podía comerse ninguna Claro Oye, ¿sabes una cosa? ¿Cómo dicen en italiano Valiente? Bravo o brava Según Pues eso está muy bien Eres una muchacha Muy brava Es que A veces una tiene que hacerse La brava de Vicente Sí, pero tú eres así Así te hizo Dios Y yo no quisiera ser así Pero haces bien en serlo No te va a poder vencer nadie, mija No, pero ¿qué me dice eso? Porque eres valiente No retrocedes ante nada Te metes en la lucha No escondes la cara Tú haces frente a lo que sea ¿Y eso es malo? No Pero tú nunca podrás esperar consuelo Tendrás que consolar a otro siempre No podrás esperar ayuda Tendrás que ayudar No podrás esperar amparo Tendrás que amparar a otro ¿Para ver qué? ¿Para qué quiero que me consuelen? Así son las cosas, mija A veces así nacen las gentes Para luchar Para consolar Para ayudar La mía mamá era así Valeria Hay algo muy serio Que yo quiero decirte Mañana mismo Debes llevar a Diana Al médico ¿Qué pasa con ella? Hace unos días Le dijo a mi mujer Que iba a morirse Ay, Dios mío Dios mío No hagas una cosa así No llores, hija Acuérdate que eres brava ¿Qué voy a hacerlo, don Vicente? Llévala al médico Y busque a ese italiano Que quiere casarse contigo Para que Diana tenga un bienestar Que desgraciadamente Pues no podemos darle nosotros Va a morirse, Diana No Nadie se puede morir tan joven Es que Dios no lo puede querer Dios quiere que los niños Se hagan jóvenes Los jóvenes se hagan viejos Ya no, no puede morirse Don Vicente No puede morirse ¿Cómo estás? Señor de Castro ¿Quién es? ¿Quién es usted? Valeria, señor de Castro Me llamo Valeria Donati ¿Y quién diablos es Valeria Donati? Quisiera explicarle ¿Cómo entró aquí? También puedo explicárselo ¿De dónde salió usted? De arriba Seguramente del cielo No, no, señor De la azotea Ahí está la portería Pero usted no es la portera No, no, señor Entonces ¿Quién diablos es? Yo Señor ¿Qué hace usted? Ya lo vio Cerrar Así con la puerta cerrada Usted me va a explicar claramente Quién es Qué es lo que está haciendo aquí Y por qué sabe mi nombre Ahora hable Y no quiera jugarme ninguna treta No tengo miedo de chantajistas Yo Yo vi que dejaba usted Su coche en la esquina Digo, lo vi desde la azotea ¿Y qué? Y corrí No entiendo Es que Otras veces lo veía yo entrar Y Y También corría para ver su coche Y Y verlo ¿Cómo se llama usted? Se lo dije antes Dígalo de nuevo Valeria Valeria Donati ¿Y cómo entró? Con la llave ¿Se la dio alguien que le pagó para que me espiara? No No La llave la tenemos arriba, la portería ¿Quién más tenía llave de este departamento? Los porteros Hasta que llegue algún pariente de la señorina Silvia Pobreta En paz En paz descanse Le he rezado tanto a San Genaro para que Dios la perdone ¿A usted qué le importa? ¿Cómo dice usted de eso? Era un ser humano, ¿no? Era una mujer que tuvo que... ¿Que tuvo qué? No No, no, señor No voy a decirlo ¿Que tuvo qué? Por favor ¡Contése! Me lastima Entonces termina esa frase que empezó Es que... Me cuesta decirlo No se lo he podido decir a nadie ¡Aunque le cueste! Yo... Yo esperé... Muchos días Lo he visto que venía dos o tres veces Me daba vergüenza No me atrevía Entonces estaba espiándome No, no, no Bueno, en cierta forma espiaba Espiaba que usted viniera y... Y que yo tuviera el valor de... No me mire así, por favor ¿Usted se cree que está jugando conmigo o qué? No, le aseguro, señora, que... Mire Vamos a empezar de nuevo Usted vio mi coche estacionado a la vuelta ¿Y luego? Tomé la llave de la portería y bajé corriendo Abrí la puerta muy despacio y... Y me escondí entre las sombras para... Para esperar a que llegara usted ¿Pero por qué? Porque... Y yo en un pozo Vive de piú Ay... Perdone, es que... Soy italiana No hablo bien el español Y cuando estoy nerviosa Me pongo a hablar en... En italiano Simplemente Y cuando tengo miedo ¿Miedo de qué? Vaya Pero no tiene miedo para tomar una llave Y entrar en un departamento que no le pertenece Eso es un delito, ¿sabe? No era necesario ¿Le parece necesario entrar en el departamento de una persona muerta Sin tener derecho para hacerlo? Ábrame la puerta, por favor, señor De ninguna manera Ahora no sale de aquí hasta que a mí me dé la gana Déjeme salir Nada de salir De aquí no se basta que me conteste Todo lo que quiero saber Y no me venga con que tiene miedo y que hable italiano ¿Cómo es que me conoce? Lo vi muchas veces Lo vi entrar aquí muchas veces Déjese de jugar a la mosquita muerta Yo no sé si usted es sirvienta del edificio Pero de lo que estoy seguro es de que mis parientes le pagaron para que me espiara No No, señor de Castro Le juro por San Genaro que no es cierto Claro que es cierto Y ahora le parece poco lo que le han ofrecido y quiere que yo le pague más, ¿no es cierto? No, no es cierto Yo no sería una persona tan baja Yo soy sirvienta, sí No tengo dignidad Tengo honor, señor de Castro Usted Sí, sí, yo Una pobre emigrada que tiene que trabajar como sirvienta para poder vivir Tengo honor Y dignidad A mí nadie me ha pagado para espiar Entonces, ¿quién le dijo mi nombre? La señorina Silvia ¿Quién? La señorina Silvia ¿Ella le habló de mí? Debe haber Si es cierto que Silvia rompió su promesa de no hablar con nadie sobre mí Debe haberlo hecho con amargura ¡Manu! ¡Siéntese! Usted lo dijo Soy sirviente Estoy acostumbrada a estar... Le digo que se siente Gracias ¿Por qué le habló Silvia de mí? Yo venía a limpiar Pero su sirviente era otra Él la dejó Y la señora Teresa, la portera Ella me ayudó mucho cuando yo llegué de Italia con mi hermanita La señora Teresa me recomendó para que yo trabajara aquí con ella ¡Mentira! ¡No es verdad! Y mientras sacudía las cosas y arreglaba su ropa ¡Mentira! ¡Miente usted! Silvia no se hubiera confiado a una sirvienta Era una mujer discreta Con el suficiente buen gusto como... Para jamás haberle hecho una confidencia a una gente como usted Como para callarse delante de la servidumbre Porque usted no es más que eso ¡Una sirvienta! Tiene usted razón, señor de Castro Soy una sirvienta Pertenezco a una clase que usted llama con mucho desprecio servidumbre Pero ley se olvida de algo Las sirvientas también somos seres humanos Como era la señorita Silvia ¿Como es usted? ¿Como yo? Y cuando uno tiene una pena Aunque sea sirvienta, señor de Castro A veces tiene que contársela a alguien Entonces Silvia le hablaba de mí ¿Qué le decía? ¿Todo? ¿Todo? No lo entiendo Sí entiende No puede ser tan ingenua ni tan niña No, señor No soy una bambina ¿Le contó Silvia de mis arrebatos de pasión por ella? ¿De nuestros abrazos? ¿La forma en que la besaba cuando estábamos solos? ¿Y qué? ¿Se ruboriza? No me diga que se ruboriza La señorina Silvia Me contó de su amor ¿Y qué más? De lo generoso que era usted Y... Me habló también de la tristeza que ella tenía Ya ve Si la entristecía no puedo haber sido bueno con ella Sí, sí Maella sabía que no podía salir con usted Pasear de su brazo Bajo los árboles de la reforma Usted tenía muchos compromisos Mucho trabajo Es usted tan importante Además Vamos Dígalo todo Ya que está en ese plan Dígalo todo Yo que esperaba venir aquí para tener unos momentos de intimidad Y me encuentro con usted Una compañía que sabe más de mi intimidad que ninguna persona en el mundo Ahora vengo a enterarme que Silvia le dijo A usted más de lo que le había dicho a ninguna persona íntima ¿Se lo contó a usted mientras fregaba los pisos y lavaba la ropa? ¿Y por qué no? Ella sabía que... Que si lo contaba a sus amigas El secreto se perdería Que yo jamás lo iba a decir a nadie ¿Qué más le dijo? Me habló de su familia que no conocía De su casa que tampoco conocía De todas esas empresas tan importantes De que usted es patrón Ella dijo algo así Ma... 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 Ellos son un poco tontas No me he visto No me he visto Ella... Ella me habló de la casa con... Con columnas biancas Y del jardín, ¿no? Eh... Del jardín lleno de sol Y altos árboles ¿Y del mirador? Del mirador que espía el paso del pequeño río Y de la arboleda que baja como una resbaladilla Y de la fuente en la que se asoman los pájaros Como si fuera un gran espejo Sí Ella me habló del paraíso Sí Ahora sé que no miente Que Silvia habló con usted de todo De todo lo que me pertenece Me contó... Tanto de usted Y llegué a conocerlo mucho ¿Le contó... Todo? ¿Todo? ¿Y tú... Disfrutabas con esas pláticas? No, señores No Yo... Usted tiene derecho a ofenderme A decir toda la barbaridad que quiera Yo sé que... Tengo que tragarme... Todo lo que usted quiera decirme ¿A dónde conduce todo esto? Contésteme ¿A dónde conduce todo esto? La... Señorina Silvia... Lo amenazó con matarse ¿A dónde quieres llegar? A una carta ¿Qué carta? La que ella le dejó Antes de... ¿Antes de qué? Antes de salir a la calle Y morir atropellada Esa carta no existe Es la letra De la señorina Silvia 對... ¿No? ¿No? ¿Tiene que? ¿No? 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 Así que fui yo Yo tuve la culpa Lo sabía Siempre lo supe Fuera Fuera de aquí ¡Largo! ¡Lárguese! Lo siento tanto, señores ¿Quién te mandó a hacer esto? Nadie ¿Quién te dio órdenes? Nadie, nadie ¿Quién te dijo que esta era una magnífica manera de extorsionarme? No me entiendo, Zaparola ¡Ay, déjeme! ¡Déjeme! ¡Dímelo! ¡Cobarde, sinvergüenza! Se aprovecha porque soy una mujer, ¿no? Si fuera hombre, no se atrevería ¡Cobarde, cobarde! A mí no me conmueven tus protestas Y si fueras un hombre, ya te hubiera matado Dime quién te metió en esto ¿Quién te aconsejó hacer todo esto? ¿Quién? ¿Quién? ¡Giana! ¿Quién es Giana? Mi hermanita Nosotras venimos de la Italia Las dos Las dos Giana y yo Ella acaba de cumplir 14 años Siempre estamos juntas porque Porque ella está muy débil No me interesa tu historia Ni la de tu hermana Cuando nació La señora que la trajo al mundo Le dijo a la mía mamá Esta bambina No le vivirá Cuando cumplió 5 años Le dijeron a mi padre Esta bambina es muy débil para vivir ¿Qué me importa a mí la historia de tu familia? Es que Giana está muy enferma Mustia Blanca Sueña con la huerta Y con los árboles grandes Y el sol Y todo el día Por eso digo Que Giana me metió en esto Muy conmovedora tu historia Lástima que se escribió hace 100 años Las dos huérfanas Usted puede reírse E insultarme Tú todo lo que quiera Ay, yo le juro Por Santa Rita San Genaro ¡Cállese! Sus santos no la van a salvar Y yo no miento, señores No soy de esas No Es de las que se atrevan a chantajear Mostrando cartas Chantajeada Con una carta Una carta Que a usted le hizo llorar ¿A usted qué le importa Lo que yo pueda sentir? Además Usted es muy tonta Aunque quisiera extorsionarme No tiene pruebas Dejó que yo me quedara con la carta Ay, señora de Castro Usted va a pegarme Y a golpearme Y a insultarme Y va a tener tuta la razón Pero merezco ¿Por qué? Porque Usted puede romper la carta Ya sé que voy a ir al infierno Por haberlo hecho Ha sido por ya Yo Yo saqué una copia De esa carta Sí, señor de Castro Pégueme si quieren Porque es horrible haberlo hecho Mechana necesita Aire puro Y árboles Y sol ¿Cuánto quiere? Es que ya ¿Cuánto? Y no pongas esa cara de santa Puedo darte la cantidad que quieras Para que te olvides de esa carta Y del nombre de los de Castro Yo no quiero sus liras Digo, pesos Entonces, ¿qué diablos quieres? Quiero buena comida para mi hermanita Y quiero sol Y aire para ella Para esa hermanita que inventaste Yo no he inventado nada Y ya está arriba Muriéndose en esta chita Para ella quiero sol Y el aire Y el río Dime, ¿cuánto entonces? No quiero su dinero Ir al paraíso Retornar al paraíso ¿El paraíso? ¿Usted quiere ir al paraíso? Sí, señor ¿A mi casa? ¿Al paraíso? Oh, no, señor A su casa no A su casa no ¿Entonces? Quiero decir lo que Lo que para cualquiera Pueda ser el paraíso La tierra donde uno nació Donde conoce a sus padres Donde pasó los años felices De la infancia Mi tierra La Italia Vaya Por lo menos eso Por un instante pensé Que a usted se le había ocurrido La idea de ir a mi casa ¿Vole o retornar a la Italia? Eso es lo único que quiero Volver a Italia Es que mi casa se llama El paraíso Sí Yo lo sé, señores La señorina Silvia Está bien ¿Cuánto quiere? Porque supongo que se trata De una manera de extorsión, ¿no? No lo entiendo, señores ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Entre menos tiempo Hablemos usted y yo mejor Cuatro pasajes Man, necesito explicarle Porque son cuatro pasajes Es que... No me interesa Los que se marchen con usted Ni me importa el dinero Que me saque Lo que me importa Lo que me molesta Es la manera ruin Miserable como me lo saca Usted es capaz de recurrir A cualquier porquería Lo más bajo No me diga eso Perpechere Cállese Y dígame ¿Cuánto me cuesta Su silencio? Tiene usted razón Soy lo más bajo Lo peor del mundo Pero yo no puedo Hacer otra cosa Señor de Castro Si hubiera querido Hubiera roto esa carta La hacía desaparecer Sin que se enterara nadie No es que necesito Las de su calaña No valen nada ¿A qué dice? Que usted no tiene Sentido del honor Es cierto Ahora si me comporto Como una mala mujer Le juro que un día Yo le voy a pagar todo Lo que me enfurece Es que una persona De su calaña Se entere de mi intimidad De lo que me pertenece De lo que es mío No, no Nada de agachar la cabeza Con la frente alta Mirándome Sosteniendo mi mirada Sin comedias Sin falsedades No cree hacerme creer Que lo siente Terminemos de una vez ¿Cuánto quiere? Tengo que devolver El importe De los dos pasajes Es sacar dos pasajes Para mi sorella Eio Y Algunos miles de liras ¿Una hermana? Después de Llegar a Nápoles Es necesario Tomar el tren Para llegar Al pequeño pueblo Donde habitamos Y más Tomaremos siempre Pasajes de segunda Si pudiera dejarle Alguna lira A los porteros Han sido tan monos Con nosotros Déjese de ridiculeces De pasajes de segunda clase Le voy a dar 50 mil pesos ¿Le alcanza para su hermanita Y pasajes de segunda? Sí señor Yo creo que alcanza Perfecto Mañana lo recibirá En Nápoles Tomo el ferrovia Para mi pueblo Son unos lugares Siempre verdes Y pequeños Sabemos que vamos A llegar al nuestro Porque empiezan A aparecer las manzanas Y muchos árboles Diga Usted lo que diga Yo soy honrada Y yo laboro la tierra Guárdenme Mire Trabajo con el pico Y con la pala Como un hombre Y levanto canastos Llenos de manzanas Pesados A subito Miro el paisaje Y es tan bello El campo Que los canastos Parecen pesar Mucho menos Y cuando escucho La risa De la mía Sorelina No me importa Seguir trabajando ¿Sabe? Cuando dejé La Italia Pensé que Vi una esperanza Pensé que aquí Estaba el porvenir Ya lo tiene En parte 50 mil pesos No No me refiero Al dinero Señor Digo Digo el porvenir Porque Yo venía a América A casarme Y de pronto No me interesa Escuchar Sus ridículas mentiras Mañana Mañana usted Le entregará Esa carta Y las copias Que tenga Un sobre cerrado Y lacrado A una persona Que le traerá el dinero No dirá Una palabra Recuerde que tengo El suficiente dinero Y el suficiente poder Para echarla del país Antes de que tenga tiempo De hacer nada Con esa carta Ya lo oyó La carta Por el dinero Sí, señores Ya sabe Se olvida Para siempre De que alguna vez Hemos estado Usted y yo Juntos en este departamento Juro que Olvidaré Todo Juro que voy a olvidar Todo Todo A la señorita Silvia Su carta Esta casa Todo menos Menos que Menos de ley Menos de usted Señores Cuando yo salga de aquí Ya tiene que haberme Olvidado Y para siempre Para usted Nunca existí Ni compré Su silencio El silencio De una mujer Que se aprovecha Del Confesión De una mujer Que equivocándose Me acusa De provocar Su muerte Señores 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 Por favor Me tiene usted En sus manos No tiene necesidad De pedir favores ¿Qué quiere ahora? Cuando la señorina Silvia Que en paz Descanse Me hablaba De su casa Del paraíso Y me contaba De tanto sol De tanto parque Y yo pensaba Que eso era Lo que mi hermanita Necesitaba Después comprendí Que su paraíso Estaba en la Italia Porque la llana Quiere volver a Italia Y A Italia Nos volvemos Aunque tenga que Aunque yo tenga que Señor de Castro No me odie Demasiado Usted no merece Ni siquiera Mi odio Será Desprecio Entonces No señor Desprecio No Antes de salir De aquí Desde este momento Usted no recuerda Mi nombre Tiene el dinero Olvídese Olvídese De mi nombre Para siempre Señor de Castro Señor de Castro Señor de Castro Qué vergüenza Qué vergüenza San Genaro Una sola pregunta Una sola En medio de Toda la santa ira Que sentirás En la contra mía Dime Cómo Cómo puedo olvidarlo Cómo voy a olvidarlo Cómo Cómo